Sobre la denuncia hecha ayer por el director regional de Inespre, en la que estableció que por los desechos dejados en las inmediaciones de la entidad que representa, luego de que se lleva a cabo la plaza, estaría dispuesto a no ceder la zona. Ellos le presten atención, de lo contrario, si esto no se mantiene como debe mantenerse, las puertas del Inespre serán cerradas para ser la plaza del mercado público. Así que evitémonos que haya contradicciones, porque no quiero que después se malinterprete, pero no podemos seguir bajo esas condiciones dejando de operar la plaza del mercado público. Hoy el alcalde de este municipio restó importancia a la advertencia. ¿Usted cree que eso es una información, yo creo que es lo que debe de venir aquí como incumbente de nosotros, porque nosotros tenemos un acuerdo todo el tiempo? O sea, ¿usted cree que eso es una noticia que vaya a ver para que usted lo vea limpio? Vaya a ver ahora para que usted lo vea limpio, vaya a ver para que usted lo vea limpio. El mercado, esas no son cosas que yo como alcalde de una limpiecita o algo deba de tomar una cámara para eso. Y a él le está faltando el respeto, ¿entendiste? Yo no quisiera hablar de esas cosas, pero yo pienso que el periodismo, pequeñeces, yo pienso que son... vaya a verlo para que usted vea. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.